Y ahora vamos a ver, y ahora vamos a ver qué puntaje obtiene nuestra primera pareja porque se inicia el duelo y el duelo llega gracias a La Curaçao La Curaçao presenta El duelo ¿Están listos? El aplauso de bienvenida para José Luis Carranza en Puma y Rocío Charum que sigue el aplauso para Tracy Freni, Julio ¡Bellísimos! Ya están en la pista de baile el Puma, Rocío Charum, Tracy Freni, Julio Salguero ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se prolongue! ¡Fuerte! ¡La belleza! ¡Buenas noches, chicos! ¡Muy bien, Julio! ¡Oh, la belleza! Pégase por acá, por favor porque quiero que, junto a mí podamos ver lo que ha sido esta semana de ensayos para ambas parejas en el caso de Tracy, Julio ha pasado, ha sido una semana distinta pues en esta lograron conocerse aún más lograron aceptarse lograron lograron tener química, ¿no es así? Mucha química lo que pasó pasó y eso nos ayudó para fortalecer más y hemos nos hemos ensayado nos hemos esforzado para demostrar acá en la pista que sí podemos vamos, Julio tú eres un ganador igual que Rocío Charú que hoy demuestra en la pista todo lo que sabe veamos entonces los ensayos de este duelo que ya empieza no me digas nada tenemos las ganas de seguir, ¿no? porque hemos hecho bien la semana y nos vamos a hacer un nuevo paso para que la gente y los niños, ¿no? que siempre nos ven que traten de de mejorar, ¿no? como yo como yo no, como él bueno tendrás un pequeño presente espero que te guste y espero que te guste el regalito esto lo contigo de mi esposa no, me gusta ahorita todo está perfecto nadie ya tiene nada seguro pero además los empezaron a hacerle bromas querían que los chocolates venían envenenados no, 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 no no, no ¿estás preparado? a ver con mucho cariño para ti de parte de mí miren lo que hizo Tracy con su dinero Tracy le ha regalado todo esto a la bebé de Julio gracias Tracy eres un ángel imagínate que hizo Tracy ahora estamos ya más juntos ya, ya todos los problemas de verdad que lindo que lindo lo que les ha pasado tanto de parte de Julio como de Tracy pocas veces conoce a alguien que da tanto gracias Tracy gracias Julio cinco segundos ellos quedaron sentenciados la gala pasada con música disco por ello esta noche bailan música disco para demostrar que quieren quedarse en esta pista empiecen a votar desde ya por favor sus llamadas sus llamadas entran al sorteo de 500 dólares vote ya señor director ponga música por favor por suerte Julio ¡Gracias! 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 un кр canine me gusta ¡Brabbo! siete segundos para que ingrese el puma y rocío suerte para ustedes esto es el duelo presentado por la curazao vamos rocío vamos puma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Ese fue el Puma con Rocío, el gran capitán de Universitario de Deportes. Por favor, a línea de jueces. A línea de jueces. ¿Estuvieron nerviosos, Puma? No, no escuchamos la música. ¿No la escuchaban? ¿No la escuchaste? A momento de la salida, ¿no la escuchaste? A la entrada. A la entrada, no la escuchó. Acá sí lo escuchamos bien. Igual creo que han hecho un estupendo baile. El jurado va a calificar, por favor, a línea de jueces. No se olviden que la calificación que el jurado pone a los sentenciados les sirve a ellos luego para ingresar al ranking de esta noche. ¡Suerte a ambos! La calificación para Julio y Tracy, Joaquín. Ahora sí los he visto bailar y no estoy preocupado porque Julio cargue a Tracy. Creo que fue un error muy grande desde el principio. ¡Ocho! ¿Teddy? Bueno, yo los he notado un poco imprecisos en la coreografía. Sin embargo, han mejorado. ¡Seis! ¿Carlos? A pesar que hubieron algunas descoordinaciones, yo he notado mucha química entre ustedes. Parece ser que los chocolates, la cuna y todos los regalitos han servido bien. La alegría es la cosa que ha marcado el ritmo esta noche. Tengo el voto secreto. Ah, ok. ¿Lo mostró al público? ¿Sí? Pachi, te tocó. Bueno, sí, siento que han bailado juntos. Julio, tú has sido como un soporte para Tracy y a la vez un impulso. Y tú has estado a la par de Julio Tracy. Muy bien. ¡Seis! ¡Estupendo! Lo hicieron estupendo, de verdad. Joaquín, el Puma Carranza y Rocío Esperantú. Yo todavía siento que trabajando más pueden manejar mejor el ritmo, la fluidez de los pasos. Creo que ha habido una pequeña demora en entrar en la música. Puntaje, ¿no? Puntaje, seis. Eddie. Bueno, opino lo mismo que Joaquín. Han estado con ciertos tropiezos durante todo el baile. Cinco. Carlos tiene el voto secreto. Puma, tú eres un tipo carismático, la gente te quiere, pero ¿por qué te pones serio? Me imagino que será porque te pones tenso. A pesar de que a veces usas un paso repetidas veces y eres repetitivo en las geografías, apóyate en eso. Conchudeate, pues, Puma. Muy bien. Puntaje secreto. Bueno, la pinta de los dos, muy bien. O sea, de verdad, a nivel de apariencia me parece que estaba bien logrado. Pero efectivamente en el baile sentí que si bien estaban tranquilos, haciendo cosas pequeñas, que es bueno, faltó un poco de intensidad. Fuerza, de repente. Cuatro. Muchísimas gracias a Camerino. Señores, lo hicieron estupendo. A mí me encanta cuando sonríes. A mí me encanta, Puma, cuando sonríes.